hola bienvenidos una vez más al canal el día de hoy estaremos hablando sobre el cuidado básico de esta planta lupino como también te invito a que te suscribas al canal y que nombre científico lupinos polifilius nombre común conocido como lupino y si lo conoces de una manera más distinta me encantaría saberlo me gustaría que me dejes en los comentarios y desde donde me estás escribiendo familia de luminosas y proviene de américa noroccidental bueno el sustrato es una planta que le encanta la tierra ácida así que si la quieres tener en maceta te recomiendo que uses el sustrato ideal para las hortensias si la quieres tener en tierra directa en tu jardín te recomiendo que lo ubiques en un lugar que pues esté un poco contaminado o olvidado ya que esta planta llega a regenerar la tierra y si la quieres tener ahí pues tendremos que a su alrededor ubicar un poco de tierra ácida para que la planta nos llegue a florecer de un azul intenso bueno hay de distintos colores como puede ser de color amarillo rosados rojas blancas y las azules que pues yo la vi así se me dio silvestremente ahora la ubicación esta planta se da muy bien a sol directo como mínimo desde 6 hasta 8 horas de sol diario y si la tienes en maceta puedes ubicarlo cerca de la iluminación pero siempre te recomiendo que vea más horas de sol porque a veces en semi sombra al no te llegará a regalar flores sólo echará follaje ahora el riego como te comenté si la tienes a pleno sol del día pues el riego tendrá que ser como mínimo de dos veces por semana hasta en pleno sol a veces cuando hay en época de verano o primavera cuando esté en época de crecimiento y floración tres veces por semana pero sin embargo en otras épocas cuando haya más nube o que no haya mucho presencia de sol pues tendremos que bajar el riego como dos veces por semana o una vez por semana en época de invierno ya que esta planta es muy resistente lo que sería a veces al frío porque son plantas anuales y bianuales con todos los cuidados básicos que te comenté esta planta nos estará regalando sus flores en época de verano hasta iniciando lo que sería el otoño bueno la temperatura ideal para esta planta es 18 hasta los 22 grados la manera de reproducirlos es de manera a través de semillas o también a través de separación de estalones en la manera de semillas una vez que termine su floración a finales de otoño podemos recolectar las vainas y las semillas que podemos germinarlo a finales de invierno y luego ubicarlas en nuestro jardín y a través de estalones podemos separar los hijuelos de sus alrededores y luego protegerlo lo que sería en época de invierno y plantarlo cuando ya empiece la primavera como también esta planta es comestible para los animales o forraje bueno amigos si te gustó el vídeo no olvides en suscribirte al canal y dejarme un like un comentario positivo conmigo será hasta la próxima que tengan un bonito día un abrazo a la distancia chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!